Música No puede haber mujeres tan buenas o mejores que los hombres. Los hombres siempre han sido los primeros en todo. Música Alguien más bien pasivo, ¿no? Una mujer hacia un hombre, ¿no? Una mujer haciendo algo de mujer o para sí misma o para otro tipo. Música Aquí salen todas las que tienen un cuerpo de 10, preciosas. No son mujeres naturales recién levantadas. Que no es la realidad. Música Lo más importante es todo el poder que estamos cogiendo y que nos va a transformar el mundo en 180 grados. Música 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 Música